Fernando Frasquelli, bienvenido, buen día, actividad parlamentaria en el día de hoy. Alejandro Lourdes, buen día. Bueno, rápidamente vamos a señalar, primero, dos actividades en el Congreso Nacional. Una tiene que ver con una reunión de una comisión bicameral y binacional argentino-chilena, legisladores chilenos que están en la República Argentina, que a partir de las 10 de la mañana se van a reunir con sus pares del Parlamento argentino, senadores y diputados, van a analizar las relaciones bilaterales y de allí en más avanzar con diferentes temas. El otro tema, debate en la Cámara de Diputados a partir de la sanción de la Cámara de Senadores de un proyecto del senador Rubén Giustiniani, declarar la emergencia hídrica para la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, esto es a partir de las últimas y recientes inundaciones por causas climáticas y que este proyecto se está por debatir en el propio seno de la Cámara de Diputados de la Nación a partir de una iniciativa del senador Juan Carlos Zabalza. Conversamos con él y nos decía lo siguiente. El Senado Nacional aprobó un proyecto del senador Giustiniani por el cual, además de reconocer el tema y las consecuencias de la emergencia hídrica, había subsidios por parte del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, las zonas afectadas y zonas afectadas de la provincia de Santa Fe, zonas agropecuarias, felizmente ninguna ciudad. Esto tuvo tratamiento en el Senado y sorpresivamente también el ministro Kicillof hizo un anuncio de 500 millones de pesos para los damnificados en la provincia de Buenos Aires, juntamente con el gobernador Scioli al lado. Entonces nosotros planteamos por qué no para la provincia de Santa Fe, porque en la provincia de Santa Fe hubo zonas de dos departamentos básicamente de la provincia donde hubo muchos productores agropecuarios. Entonces estamos planteando que esto tenga tratamiento en Diputados y lo hacemos público porque normalmente cada vez que hemos solicitado este tipo de auxilios al gobierno central en la provincia de Santa Fe nunca han llegado.